Bien, la sesión pasada, la sesión pasada, estuvimos hablando de números, estamos hablando de números. Y les hablamos de la historia de los números. Yo leo la historia de los números. Y les comenté sobre un documental, el documental se titula, originalmente, The Story of One, o la historia de uno, no de uno, sino de uno. El cual pueden encontrar en YouTube. De hecho, lo puse en mi grupo de Facebook, a la versión doblada al español en España. Pues soy curioso. ¿Alguien vio el documental? Uno, dos, ¿alguien más? Tres, ¿lo vieron? Ok, qué bueno. ¿Los demás? ¿Sí lo viste? ¿Sí? Ok. Es muy importante que lo vean. Es realmente muy importante. No es solamente un... No, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Pues se me hizo bastante interesante, sobre todo, como la historia de los griegos. En Frensión. Que tuvo, pues a nivel mundial, lo de Pitágoras, que no sabían que es un triángulo, que había remutado su teoría, que fue una de las explicaciones de todo. Sí, él decía que suponía o asumía que uno podía explicar todo, excepto el triángulo rectángulo. Nosotros hablamos, la sesión pasada del triángulo rectángulo, traigo aquí el palo de Ixabango. El Ixango, el palo de Ixango. Hablamos del huesito. Este es el palo. Tiene, a semejanza del hueso, tiene marcas. ¿Sí? ¿Ven las marcas? Son marcas hechas con FIS. Y, aparentemente, no son marcas hechas al azar. No son aleatorias, no están desordenadas, desorganizadas. Sino que hay un espacio, aparentemente equivalente o incluso igual, entre cada par de marcas. Lo que hace es suponer que esto podría ser una serie de marcas que servirían para contar. Tal vez podrían ser uno, otro uno, otro uno, otro uno, otro uno, varios unos. ¿Cuántos unos son? ¿Los alcanzan a ver? Cuéntenlo. Cuéntenlo, ya están contando. Saben contar y cuenten conmigo. Tres segundos. Tres segundos. Doce. 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 Sí. A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Por qué este es más pequeño? No es un uno. Es menos de uno. Es menos que uno. Son doce. Doce y un pedazo. Pongamos este palo y pongamos... Ah, no me acuerdo. ¿Dónde quiero este, no? Sí, lo quiero. Ah, está bien. Y pongamos, aunque me acusen de acá, que quiero, una marca aquí. Ahí está. Y otra marca acá. Hola, ya me ganó, puse otra marca. Hasta el doce. No, no, mejor acá. No importa que no sea de tres. Ahí está. Podría yo tener aquí una línea. Una línea, una línea, una línea, la voy a hacer segmentada. Una línea segmentada que llegaría hasta acá. Ahí está. Y podría poner otra línea equivalente. Hasta acá. Ya sería aquí. Entonces, estas dos líneas son iguales. ¿Cuánto? Entonces, deberían ser iguales a este palo. Y este palo podría ser uno. Bien. Entonces, aquí tengo un uno. Acá tengo otro uno. De aquí a esta marca de acá. La voy a indicar con esta flecha. Y aquí tendría yo otro uno. Entonces, lo que se le hizo, no pudo comprender, se le hizo irracional a Pitágoras fue que no había una relación exacta, ni siquiera por múltiplo, entre esta longitud de uno y esta longitud de uno. Aquí es más que uno. Bueno, a lo mejor no es con uno, a lo mejor es con dos. Un uno y otro uno. Acá hay otro uno. A lo mejor ya me da una relación de palos enteros, de números, de unos enteros. Entre este uno y esta, este par de unos. Aquí tengo otro uno. Aproximadamente. Y aquí tendría acá el otro uno. Y acá me falta... Aquí falta algo más que es menos que otro uno. Entonces, la relación no es con... Entre unos, o entre el dos y el uno, no hay una relación de otro número entero. Entonces, ya yo tengo uno entero, acá otro uno entero, o sea, en dos, pero me queda otro pedazo. A lo mejor sería con el tres. Tres unos. Vemos hasta acá. Acá va a quedar. Ahí está la marca. Y entonces, la relación a lo mejor sí será. Acá tengo... O la rama. ¿Dónde está? Este es el uno. ¿Chapu también hasta dónde está el otro? ¿No? Ahí, ¿creen que el palo llega hasta allá? No. O sea, si sale algún láser. ¿Chemos un láser? Vamos a ver. O sea, aquí hay un láser. Vamos a ver. Si alineo el láser con el palo, apuntará... Si, vamos a ver. ¿Está? ¿Está? Sí. Sí. ¿Está? Aproximadamente. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tampoco hay una relación de uno con una tercia de unos en un triángulo con un ángulo. Esto fue lo que hizo a Pitágoras traumarse, porque encontró que además de estos números, que son números completos, números enteros, los cuales pueden expresar ¿sabe mejor no? palo completo, pero puedo partir el palo a la mitad no lo voy a hacer porque me puedo partir la rodilla podría yo tener dos fragmentos iguales y tendría esa expresión números enteros como este pero si este lo parto en dos, puedo tener uno de dos y uno de dos estos serían números que puedo formar con números enteros el uno es un entero, un uno como este este es un uno como este y este dos sería este uno con este uno este con este me da lugar a este a dos que sigue siendo dos enteros dos números enteros entonces este es un número entero este otro es otro número entero pero la relación entre dos números enteros me da lugar a la relación me da lugar a un número racional ¿por qué racional? porque lo puedo entender lo veo razonable en cambio cuando me faltan pedazos que no son exactos que no lo puedo representar como números enteros es lo que dio lugar a que Pitágoras encontrara números y razonables que son los que no se pueden no se expresan o no se escriben expresan con con una relación entre números enteros como a lo mejor ahí atrás no alcanzan a leer lo que está escrito aquí entonces voy a leer los números irracionales son aquellos que no se expresan no se escriben con una relación entre números enteros esto no es un pago entero no es un uno entero este perfecto de aquí tampoco es un uno entero no es un pago entero entonces eso es un número irracional uno que no puedo expresar como una relación o proporción entre números enteros una relación proporción proporción o razón la relación es igual a una proporción pero también es igual a una razón en matemáticas estas tres palabras son sinónimas relación relación razón o proporción significa lo mismo eso es algo que se mostró se presentó en el documental presentado por Terry Jones de la historia de uno algunos comentario sobre ese video a ver quien más lo vio lo viste algo más que apareció ahí el desplazamiento de los números romanos con los números por los números indios indios no arabios indios y cuando me llamó la atención como la manera que hizo que un matemático hiciera sacar un porcentaje de bueno en euros y una experta en un abaco a que hiciera un cálculo o cómputo de interés compuesto en moneda cualquiera en este caso como es un documental británico este lo calculó en euros como usando herramientas matemáticas diferentes se puede llegar a resultados diferentes entonces hay que tener un churado cuando hacemos cómputos cuando hacemos cálculos cuando hacemos operaciones numéricas puede tenerse un poco más de precisión en estos faltantes en esos faltantes o espacios o esa cantidad resistente en los números irracionales es muy importante cuando trabajamos con números irracionales esas diferencias esto respecto al documental de historia de uno pero mencionan ahí presentan ahí lo que yo mencioné en la clase pasada de que hay sociedades humanas que han podido vivir miles de años sin el uso de números sin el concepto de números presento en el caso precisamente de este este grupo este pueblo en Australia pero para esto necesitamos entender un poco cómo es Australia en el documental de la historia de uno hablan de la historia cómo surgen cómo aparentemente son inventados concebidos en África de ahí el hueso pero el desarrollo de los números como hoy en día los conocemos se inicia porque tenemos los registros por escrito en Tardillas de Arcilla en la zona de Mesopotamia por la cultura siria es decir los números aunque el uno aparentemente se inventa en África cerca de África cerca del norte de África en el suroeste de Asia en la zona de Mesopotamia se desarrollan los números aquí si hay números mientras que en Australia no hay números no hay números no hay números ¿por qué aquí en Mesopotamia se desarrollan los números y por qué en Australia no? no sé la Australia está muy grandota hay mucha gente pero la Australia está muy distribuida muy dispersa yo creo que 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 las necesidades de cada lugar las necesidades de cada lugar nada más antes de tomar tu comentario hay otro lugar donde también se desarrolla un concepto de número y a partir del concepto de número se desarrolla un conocimiento matemático muy avanzado pero que desafortunadamente se perdió por cuestiones sociales ya lo mencionamos también ¿cuál fue? en las culturas prehispánicas y la más notable es la cultura maya vamos a decir en la región o en la zona maya también hay un desarrollo numérico ¿cuál iba a ser tu comentario? ¿cuál iba a ser? el comentario es que precisamente en Mesopotamia es una urbe es una ciudad bueno en Mesopotamia está Babilonia es una ciudad hay otras ciudades y además hay intercambio pero monetario y entonces se hacía necesario facilitar la suma del manejo tanto del dinero como de las posiciones y en el otro lado pues son pueblos nomadas aquí se desarrollan poblaciones vamos a decir se desarrollan sociedades sedentarias para ser sedentario ¿qué se le quiere? estar en un solo lugar bueno pero ¿por qué puede estar en un solo lugar? porque los nómadas son nómadas ¿qué necesitas para estar vivo? comida ¿y cómo lo hacían los primeros humanos para conseguir comida? pues iban persiguiendo la chuleta y había que cazarla o al menos había que seguir a los leones o a las hienas que cazaban aunque las hienas son carayas también son cazadoras estoy hablando de África porque ahí surge la humanidad y ahí es donde se forma la humanidad se forman los humanos los homos a partir de este auto-objetesinos y ¿qué comían esos homínidos? por lo que podían y muchas veces o eran comidos o comían y para comer tenían que quizás se alimentaban de vegetales pero también ahí veíse que existía otra fuente de alimento que sería la fuente del alimento animal hay un día hay cazadores los más pobres no han sido cazadores han sido carayos los cazadores eran los leones los leopardos y las hienas pero cuando cazan y comen normalmente no se acaban todo quedan restos bueno esos restos están disponibles para que alguien más se los coma además dicen que la carne pegada a huesos es más rica entonces lo importante era tener acceso a esa fuente de alimento pero hay una competencia ahí también no son los únicos que buscan esa fuente de alimento no son los únicos cerroñeros están los buitres están las hienas mismas competíamos los homínidos contra ellos pero inventamos las o descubrimos las herramientas si encontrabas un palo por ahí podías ir a asustarlos muy tierno salían volando y entonces tenías el rétano para tu alimentación pero había que estar persiguiendo a los leones o a los leopardos éramos nómadas finalmente en Mesopotamia se inventa la agricultura o se descubre la agricultura y la agricultura da lugar a las ciudades hay ciudades varias algunas tienen algunos recursos otras tienen otros recursos hay que intercambiarlos bueno me das te doy y eso fue lo que quizá llevó a la necesidad de tener algo con que contar había que contar con algo para contar eso entonces fue una presión para que los números que se habían descubierto antes o inventado antes o conseguido antes tuvieran algún uso dicen que lo que no se usa no se aprecia quizá por eso muchos biólogos no aprecian las matemáticas porque no las usan el momento en que un biólogo se da cuenta que las matemáticas la matemática las diferencias de la matemática les son útiles seguramente lo primero que hará es perder el miedo porque muchos dicen matemáticas ¿qué te da? la agricultura entonces presionó a las sociedades para que usara números en australianos sin embargo los nativos australianos sí tienen algo parecido al número pero no es como tal en el documental lo muestran le pregunta a un anciano cuántos hijos tiene y empieza a nombrarlos uno por otro empieza a nombrarlos y nada más dice muchos dice tengo hijos ¿cuántos? fulano mengano perengano sutano y los demás alcano metano metano propano imagínense ok entonces el sí sabe cuántos hijos tiene cuántos pero no a través del concepto del número sino a través del concepto del nombre de cada uno de ellos de hecho no existe en el lenguaje de los nativos australianos una palabra para número no hay no existe porque no está en su contexto cultural no está en su contexto cultural está como hace poco me preguntaba una de si las oye papá fue la traducción de jet lag ¿saben lo que es el jet lag? ¿cómo se dice en español? no sé pero sí sé que es también los españoles lo sufren cuando traves en el charco pero es algo que surge con el desarrollo de la tecnología que permite los viajes en poco tiempo cuando se viajaba de Europa a América en barco pues no se tenía ese problema fisiológico es un problema fisiológico y uno está despierto y ya está oscuro y no tiene un sueño o al revés es mediodía y no se quiere dormir ¿por qué? porque mi sistema biológico me dice que ya es tarde es noche y sin embargo está aquí el sol a pleno día porque me trataré rápidamente de un lugar a otro muy lejano por cierto solamente cuando es en movimientos este o este o este este no norte sur o sur norte porque estamos en el mismo uso horario el jet lag se sufre cuando se viaja a través de usos horarios y no hay una palabra en español no existe será porque los españoles todavía siguen en tiempos de Colombia o no sé a veces parece y nosotros detrás de ellos a veces parece en la cultura de Colombia también se desarrollan ciudades también se descubre la agricultura y eso da lugar a tener comida segura durante un tiempo muy largo a través del año ya no tengo que estar persiguiendo la comida la voy a sembrar la voy a cosechar y me la voy a comer la domesticación de los animales y en el caso de América algunas aves como los guajolotes en el caso del suroeste de Asia la zona de Mesopotamia la domesticación de los bueyes de los bóvidos ahí es donde se inventan las vacas las vacas no existían las vacas fueron inventadas por las civilizaciones de Mesopotamia al domesticar bóvidos salvajes bóvidos silvestres en el norte de África en el suroeste de Asia había bóvidos como el buey de agua y esos fueron de alguna manera domesticados así como inventamos a los perros los perros no existían hace vamos a decir 100 mil años aparentemente los perros tienen menos de 100 mil años de existir lo que existían eran los lobos a través de la domesticación de los lobos los humanos inventamos a los perros simplemente los inventamos los hicimos biológicamente por medio de biotecnología la biotecnología es muy antigua la biotecnología es muy antigua cuando empezamos a cultivar plantas y cuando empezamos a domesticar animales los mayas también descubren la agricultura y se pueden asentar dejan de ser nómadas y eso los forza a a usar el concepto en número si ya lo traían de antes cuando atravesaron el estrecho de Bering hace entre 20 y 10 mil años no lo sabemos tal vez sí porque el hueso de Ixango tiene alrededor de entre 10 y 20 mil años de antigüedad es una hipótesis una idea posible no probable ok eh correcto finalmente los nombres de los hijos del anciano equivalen a cuántos hijos tienen entonces ¿qué son los números? los números son los números son abstracciones de la realidad es algo que creamos que construimos no existe en la naturaleza son representaciones de la naturaleza lo que existe en la naturaleza son los hijos el número con el que representamos a esos hijos es una invención nuestra como los perros y las vacas nada más que ellos son tangibles y los números no son tangibles son abstracciones mentales son abstracciones intelectuales y con esas abstracciones intelectuales hacemos modelos de la realidad de la naturaleza esta figura que pinté como un triángulo la puedo representar con estos unos cada lado tiene un valor en un número este lado de aquí hasta allá tendría tres y algo más y este lado tendría uno ¿bien? entonces yo puedo representar esto con este número y yo puedo representar esto con este número y estas palabras esas letras porque es un número irracional si fuera un si fuera un número racional sería un número entero ¿ok? pero recuerda no estar parcialmente con un número este tres y algo más representa esta línea desde aquí hasta donde está la marca esto es un modelo de la línea en la realidad existe la línea la pinto y lo que existe en la realidad es la línea pero yo hago un modelo mental que a su vez puedo representar con un símbolo que podría ser también este tres y algo más o tres conitos o tres uñas y algo más este sería asirio este sería romano y esto sería indio indio no arabico indio ¿bien? bueno los números son atracciones como tal como modelos para representar la naturaleza ¿qué es la naturaleza? lo que tenemos lo que necesitemos entonces por favor vean el documental ¿algún otro comentario sobre el documental? la cuestión del número con el cero como hoy en día la sociedad humana actual ya no la maya ni la australiana ni la de zocotánica sino nosotros nuestra vida depende de dos números en particular el cero y el uno los teléfonos que tienen actualmente las calculadoras que tienen actualmente los servicios que usan para ver si se inscribieron y si están en las huellas que se inscribieron y para inscribirse y darse de alta o de baja en esta semana se hace a través de sistemas que funcionan con base en cero y uno sistemas digitales binarios binarios porque nada más usan dos números para todo ese sistema numérico cuando para otras cosas en la vida seguimos usando el sistema desde el uno hasta el cero son cuantos cuantos números son a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y cero cuantos son es un sistema decimal por cierto hay una diferencia entre la matemática mesopotámica y la matemática maya bueno los mesopotamios los asirios los babilonios no conocían el cero no concibieron el cero concibieron del uno usaban del uno pero no concibían el cero los mayas sí los mayas sí concibieron el cero pero su sistema no era decimal su sistema era quizá porque estaban en la zona maya han ido a la zona maya a las playas de la zona maya algún día uno va a la playa y uno no va con zapatos entonces va uno descalzo o en sandalias en guarachos y entonces podemos contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez o en cero doce trece catorce quince hasta veinte esta es una hipótesis mía porque los mayas tenían un sistema numérico vigesimal porque no usaban zapatos creo yo porque los diquim porque los más llamados esquimales los inuit del norte de canadá y alasca no tenían un sistema vigesimal como el de los mayas o sea ya hay que taparse hace mucho frío andar descaso en aquellas tierras o nieves debe ser grave para la salud ok bueno había dos diferencias fundamentales entre la matemática maya y la matemática euroasiática la matemática euroasiática era decimal mientras que la maya era vigesimal y los antes de los indios que sería más bien una matemática asiática no se concebía ese número raro llamado cero sin embargo los mayas si lo tenían y ya mencionamos que desafortunadamente el cero maya desapareció de la historia no aportó a la sociedad humana global no así el cero de los indios no es para arrojarse la vestidura si pedir una revolución mundial no son hechos históricos que no se pueden negar hay que reconocer que fueron muy inteligentes los mayas pero desafortunadamente ese conocimiento ese conocimiento no se convirtió en información para la sociedad ni modo por eso hay que apuntar todo y que no se borre y que no dejen que un sacerdote loco llegue y queme todo había otra actividad que quedó pendiente también la sesión pasada cuando hablamos de modelos mencioné que la el marco que nos ayuda a entender la naturaleza de los números y lo que se hace con los números lo que demuestra que lo que se hace con los números es cierto y no una falacia es una teoría una teoría numérica la teoría numérica se desarrolló a partir de otra teoría que surge de la filosofía y de la teoría de la filosofía y de la matemática que es la teoría de Conflux desarrollada por Cantor por George Cantor a finales del siglo XIX y les mencioné que es importante entender que una teoría es eso una explicación verificada que algo es cierto que esa explicación es cierta no es una posible explicación que sería una hipótesis por eso digo que los mayas tenían un externo matemático vigesimal porque andaban descalzos es una hipótesis nadie lo ha demostrado y no sé si alguien lo pueda demostrar no sé si ha demostrado esa hipótesis a lo mejor no tiene sentido si alguien lo demuestra entonces pasaría de ser una hipótesis a ser una tesis y cuando se hace todo el cuerpo de conocimiento que explica perfectamente el por qué los mayas de acuerdo a su suciedad tenían una matemática vigesimal se tendría entonces la teoría del sistema vigesimal de los mayas la explicación de por qué el sistema de los mayas es vigesimal eso sería la explicación verificada es una teoría y para verificar que una teoría es verificable hicimos un ejercicio ¿cuál fue? hicimos un ejercicio con pelotas un ejercicio de pelotas era iniciar tener pelotas para hacer ejercicio si no no se puede hacer ese ejercicio si no se tienen pelotas aquí tengo dos pelotas siempre es bueno tener dos pelotas a la mano para poder entender bien las cosas porque podemos comparar ya lo hicimos estas dos pelotas son aparentemente iguales en magnitud espacial pero son diferentes en color y son diferentes en a ver malditas como lo hizo tu compañera el masa cantidad de materia sin embargo ¿cuál tiene más masa? segundo la verde es más masiva es el concepto correcto en fin es un punto de vista físico y la pelota blanca es menos masiva tiene menos masa en el lenguaje coloquial decimos que la verde es más pesada y la blanca es menos pesada pero el concepto de peso está devaluado el concepto de peso desde un punto de vista de la naturaleza de la física es diferente debemos hablar de la cantidad de materia hay más materia en la pelota verde que en la pelota blanca y el experimento fue este dejamos caer no esta sino una pelota todavía más masiva una pelota de softball las dejamos caer en altura fija establecimos un sistema numérico de longitud aunque no estaban los números estaban las marcas ustedes pueden asignar los números arbitrariamente y las dejamos caer el lenguaje antiguo sería gravitar gravitar o la gravedad es la caída gravitar es caer los dejamos gravitar y un filósofo antiguo Aristóteles de hace aproximadamente dos mil y mil dos mil trescientos años más o menos afirmaba afirmaba que sin importar si los objetos sean pesados o ligeros los objetos pesados deberían caer más rápidamente o gravitar más rápidamente que los objetos ligeros porque los objetos pesados tendían a tierra no así los ligeros y por varios miles de años o más de mil años mil quinientos años la gente se lo creyó nadie lo ponía o se atrevía a decirlo abiertamente que lo ponía ante la devoción hasta que apareció un florentino en Italia no existía un florentino matemático llamado Galileo Galilei y él lo que hizo fue empezó dudó de lo de la de la teoría aristotélica respecto a la caída de los objetos de los cuerpos y él lo que hizo fue un experimento dicen que se subió a la torre de la retiza y dejó caer dos objetos de diferente masa un pesado y un oligón esa es una hipótesis no hay evidencia verificable de que eso lo haya hecho Galileo es más yo no creo que lo haya hecho porque si lo hubieran visto arrojando cosas desde arriba lo hubieran metido a la cárcel por estar poniendo en riesgo la salud de los habitantes de Pisa andaba de bando arrojando rocas desde arriba no no más bien lo que hizo fue usó el palo de Ixango este es multiusos y lo que hizo fue dejar caer un objeto pesado pero en lugar de dejarlo caer vertical lo dejó caer en forma diagonal ¿por qué? hicimos el ejercicio tratar de tomar el tiempo que te va a caer la pelota y la conclusión fue no se puede porque cae muy rápido había que hacer más lento o aletargar ojo aletargar no alentar alentar que es vamos tú puedes ir ponte las pilas darle aliento a alguien para cagar alentar aletargar es hacer más lento había que aletargar la caída y es fácil vean comparen esta caída con esta caída ¿diferencia? ¿son iguales o diferentes? son diferentes e incluso se puede hacer con objetos diferentes de diferente masa más masivos o menos masivos vamos a ver aquí está lo dejo rodar si hacen ustedes el experimento igual al que hicimos con la caída de la pelota del softball van a darse cuenta que la forma en la que caen no la forma geométrica sino la rapidez con la que caen es igual la rapidez con la que ruedan es igual sin importar si son más masivas o más livianas hagamos la prueba vertical ¿tenía razón Aristóteles o no? ¿no? ¿cómo cañeron? alguien diría hacia abajo sino que si es un globo de esos que usaban los niños el día de Reyes cae para arriba ¿cómo cayeron? verticalmente hacia abajo y al mismo tiempo golpearon el piso llegaron con la misma velocidad al suelo no importa si son más masivos o menos masivos Aristóteles se equivocó con la fe bueno ok la forma en la que hizo la observación llegó a la conclusión y descubrió que Aristóteles se había equivocado la forma en la que hizo Galileo fue usando un plano inclinado y pudo verificar que la caída no es a rapidez constante cae primero lento y luego cada vez más rápido y más rápido y más rápido la clase pasada hicimos el experimento con tecnología del siglo XXI con sus cámaras ¿sí? porque ahora sí contamos con dispositivos que nos permiten ver ver la caída vertical no la caída inclinada ¿y qué fue lo que observamos? había esa actividad pendiente ¿sí? ¿eh? ¿cómo caen los objetos? primero se desplazan en forma vertical ¿bien? y la longitud que recorren la longitud L pongámosle es diferente en cada unidad de tiempo en la misma cantidad de tiempo voy a dibujar aquí aquí con otro color el tiempo lo voy a poner en rojo vamos a poner más o menos una escala de tiempo a la escala representada en la gráfica las rayas rojas no son longitud o distancia son tiempo ¿eh? son tiempo y la pelota va cayendo aquí luego acá luego acá etcétera este no las cantidades son iguales conforme se va dando el movimiento o el desplazamiento de la pelota cambian igual la longitud y el tiempo el tiempo estaría cambiando vamos a decir de manera constante pero la longitud la distancia que recorre la pelota en cada unidad de tiempo es diferente y en esta unidad de tiempo recorrió nada más este fragmento en esta unidad de tiempo recorrió este fragmento en esta unidad de tiempo recorrió toda esta distancia esas dos cantidades tienen una relación entre ellas diferente hay una relación L entre T a la L también la representamos con la letra D de distancia D entre T esta es una relación es un número racional es un número racional la familia lo podemos expresar con una proporción entre el número con sus dispositivos entren ya sea a la a Facebook o a la página de lujo a investigación jata de guanimex y agonada regional o a bioma 1.html y por favor por favor vean que es lo que está ahí publicado el día de hoy si recuerden que aquí deben tener sus dispositivos sobre la mesa no guardados en la bolsa de pantalón ni en la mochila aquí es un instrumento de estudio ¿qué imágenes hay ahí? compartí algunas imágenes ¿cuáles fueron? está cargando está cargando un poco de paciencia también la mía está cargando son tres imágenes las que puse si no las pueden bajar ahorita no hay problema siganlo intentando lo terminan de bajar más tarde ¿alguien ya las pudo ver? a ver tú dime ¿qué es lo que ves? la primera imagen es en Twitter yo vi Twitter ¿está en Facebook? sea Twitter o Facebook hay una imagen que muestra personas la primera la de Facebook son tres personas que representan Aristóteles a Gopérnico y a Galileo ¿bien? en Twitter puse a Galileo y a Newton Isaac Newton ¿correcto? la siguiente imagen muestra a alguien que tiene una greña como la de Newton ¿sí? ¿sí? era yo digo era así mi cabello y lo que pueden reconocer es solo con más cabello ¿sí? ¿una imagen parecida? ¿sí? ok y se alcanza a ver en la imagen de Twitter o por acá más o menos la pelota de squash la pelota verde cómo está rodando lo que hice fue es una fotografía de una sesión de clase de un curso anterior es de física en particular estamos estudiando física no estamos estudiando matemáticas estamos viendo para estudiar física se le quiere matemática y para entender la matemática es mejor con cosas reales cosas físicas ¿bien? ok ahí lo que hice fue reproducir el experimento de Galileo más o menos con lo cual llegó a los números que están en la siguiente tabla ¿sí? la tabla que dice Motion of Free Falling Objects el movimiento de la caída libre de objetos no air resistance sin resistencia del aire porque podemos hacer el experimento por ejemplo dejando caer una hoja de papel ¿y qué es lo que vamos a ver? una hoja de papel es menos masiva que una pelota de squash ¿sí? si dejo caer una hoja de papel y yo creo en Aristóteles la hoja es más ligera que la pelota debe caer más rápido la pelota que la hoja ¿bien? Aristóteles tenía razón ¿pero qué sucede si yo cambio de posición la hoja? fíjense puede haber aquí otros factores que influyan pero inicialmente vean la caída al menos hasta que la hoja se dobló iban cayendo juntas ¿bien? de hecho la diferencia es que aquí el aire iba deteniendo la hoja mientras que aquí el aire tiene menos capacidad de detener a la hoja ¿bien? y puedo repetir esto si yo hago bolita a la hoja de papel y la dejo caer junto con él la pelota ¿cómo cae? igual igual es decir Aristóteles sí se equivocó y Galileo lo demostró de hecho la imagen de la donde está Aristóteles lo representa Aristóteles a Galileo y a Copérnico es la portada original del libro titulado Diálogo sobre dos nuevas ciencias escrito por Galileo donde publicó su explicación de cómo los objetos se mueven o cómo los objetos caen con el cual fundó la física la cinemática bueno ok la cinemática explica cómo las cosas se mueven cómo las cosas por ejemplo caen y el entenderlo nos permitió por ejemplo volar volar pero no en globos volar en aviones como los hermanos Wright hace ya más de cien años en 1903 e incluso poder volar más allá de la Tierra por eso es que está en la otra imagen Newton que Newton a partir de los descubrimientos de Galileo pudo darnos el conocimiento numérico para poder volar más allá del planeta Tierra usando por eso es que esta tabla la bajé del sitio web de qué organismo de qué institución alguien que la lea de la izquierda hay unas letras N-A-S-A N-A-S-A NASA Narcóticos Alucinógenos Sociedad Anónima no es la National Administración of no National Aeronáutics and Space Administration National Aeronáutics and Space Administration NASA la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en las palabras se dedican a aviones y más allá ¿correcto? de hecho empezamos con los aviones primero post-aeronáutica la aeronáutica se basa en los números que están presentados en esta tabla ¿cuáles son los números? del lado izquierdo tienen los nombres los nombres se asocian a números los australianos se quedaron atrapados ¿me entiendes? ¿bien? los mayas avanzaron más no se diga las sociedades de Asia y de Europa e incluso África ¿bien? ¿cien? un bichito un bichito por ahí está ok sería que si se sacaría algo gravito ok bien ¿cuáles son esos números que aparecen en la tabla? uno es tiempo otro es distancia el tiempo está en segundos lo representamos con la letra S la distancia metros bien la relación metros entre segundos nos da otro número otro número otro número la cantidad la velocidad que dice ahí velocity metros entre segundos esto es velocidad lo representamos con la letra B ¿bien? entonces la letra B representa una cantidad llamada velocidad que es un número racional de la proporción entre otra cantidad que es la longitud o distancia medida en metros y el tiempo medido en segundos veamos la la línea de el tiempo segundos hay varios números ¿cuál número son? ¿cuáles uno son? 3 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 esto es velocidad no mentiras tiempo 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 así tiempo abajo de ella está hasta abajo está la la línea que dice distancia en metros la distancia la voy a poner arriba yo ¿cuál es el primer número? 0 0 ¿el segundo? 4.9 ¿cuánto punto 9 el que sigue? 19.6 ¿el que sigue? 44.1 ¿cuánto? 44.1 ¿el que sigue? 78.4 78.4 luego 122.5 122.5 luego 176.4 ajá 240.1 y 303.6 ok si yo hago una relación entre ellos los trato como números racionales ¿qué es lo que tengo? la velocidad ¿cuáles son esos números? vayan auditando ustedes son unos dictadores ¿cuál es la velocidad? pero 9.8 19.6 29.4 39.2 49.0 58.8 68.6 y 78.4 bien si yo vuelvo a relacionarlos con el tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 parece un número de los indios originales y los relaciono tengo ahora una nueva cantidad unos nuevos números y esa cantidad es la aceleración la aceleración la aceleración que es otro número racional producto de la relación o proporción entre el número llamado velocidad y el número llamado tiempo ¿y cuáles son los esos números? los valores son números y eso me ayuda a entender cómo funciona la naturaleza en cuanto a la caída en cuanto a la gravitación de los objetos es por eso el poder de los números nos permite conocer nos permite entender que cuando los objetos caen todos caen con la misma velocidad cada vez mayor velocidad conforme se van desplazando en la distancia escaso vertical las cosas que pueden caer verticales si cae a lo largo de un plano inclinado entonces ¿qué es lo que cambiaría? la distancia recorrida la distancia recorrida pero la relación va a dar finalmente ese número final en la aceleración fue así como Galileo llegó a descubrir que todos los objetos caen con la misma aceleración en la Tierra luego habría que entender cómo caen en otros lugares y para eso fue necesario el trabajo el análisis que hizo Newton del movimiento que había descrito previamente para Galileo para eso usó otra cantidad la cantidad llamada masa la cantidad de materia eso ya no lo hablaremos ahorita si quieren enterarse entren al curso de física de alguna manera tengo que anunciarlo y hacer publicidad hay que venderlo dicen que el que no enseña no vende ok bueno ¿qué es lo que significa esto? que los objetos caen con la misma aceleración la velocidad va cambiando ¿y qué tanto cambia? en un segundo en un segundo cuando un objeto empieza a caer recorre una distancia de 4.9 metros ¿cuántos son 4.9 metros? una idea esta aula tiene aproximadamente quizá un poquito más pero lo redondiemos a 2.5 metros de piso a techo porque yo cuando estiro mi brazo más o menos llego a 2.30 metros aproximadamente cierto que de aquí hacia los 20 centímetros pero redondiemos a 2.5 metros porque no llevan a ser 3 metros tal vez si sean 3 metros tal vez si sean 3 metros quedémonos mejor ahorita con el 2.5 ¿estamos dónde? en la universidad en una aula ¿y dónde se encuentra esa aula? en el segundo piso del edificio C quiere decir que si a algún desquistado se le ocurre seguirse en el pasillo hasta el fondo y no ve que el pasillo se acaba va a gravitar ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar al jardín? si cada piso tiene aproximadamente 2.5 metros dos pisos serían entonces alrededor de 5 metros alrededor de un segundo aproximadamente un segundo tardaría en llegar a la zona ¿podría Superman salvarlo? depende de dónde esté Superman de preferencia que está allá abajo para encontrar a cachar si se encuentra no en este edificio sino en el edificio de biologías de ciencias biológicas donde son 4 pisos son entonces 10 metros aproximadamente si alguien cae desde allá arriba ¿en cuánto tiempo va a llegar al suelo? en menos de 2 segundos en 2 veces de segundo pero en un segundo y un sexto va a llegar al suelo aproximadamente porque son en 2 segundos recorre casi 20 metros casi 20 metros en segundos el edificio los primeros caseros construidos en la ciudad de México fue la altura latinoamericana que tiene una altura de aproximadamente 100 metros es un poquito mayor tiene aproximadamente 100 metros la suavitrema que hicieron para el bicentenario en reforma esa tiene 100 metros y 1000 millones de pesos de costo ¿a cuánto el metro? es un número irracional es una conclusión de números enteros exactos ok bueno si un objeto cae desde la parte más alta de la suavitrema o de la torre latinoamericana ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar al suelo? menos de 5 segundos menos de 5 segundos ¿entre cuánto y 5 segundos? o sea si algo cae de arriba tienen tiempo de correr no nos va a caer encima entonces los números y la relación entre ellos nos ayudan a entender a la actualidad y actuar en consecuencia y salvar la vida ¿bien? aunque no el presupuesto de la federación bueno ok veamos y hemos encontrado que además hay diferentes tipos de números tenemos los números enteros los números racionales los números irracionales como estos que vemos aquí la relación entre los lados de un triángulo rectángulo son irracionales lo que asustó a Pitágoras ¿bien? hay diferentes tipos de números entonces incluso hemos hablado hemos mencionado o hemos hablado de otros tipos de números los números que nos dan la posición entre en una consecución de números dijimos el primero el segundo el tercero entonces los números que nos dan el orden de posición serán los números ordinales bien hay diversidad de números hay diversidad en la naturaleza hay diversidad de objetos en la naturaleza ya pusimos en práctica este concepto con las pelotas aunque todas son redondas esféricas o esteroides porque no son las perfectas hay pelotas similares pero otras diferentes hay grandes pequeñas de colores iguales o diferentes eso nos lleva que además de necesitar los números para entender y conocer la naturaleza es necesario algo más es necesario organizar lo que encontramos en la naturaleza incluso los mismos números y de hecho es parte del trabajo que hacen los biólogos es uno de los oficios más antiguos en la historia de la humanidad aún desde un punto de vista o desde puntos de vista mágicos de pensamiento mágico de modelos mágicos del origen del mundo una de esas descripciones podría ser el opolvú maya otra podría ser bueno ya que estamos hemos hablado del océano pacífico no australia exactamente pero sí en el océano pacífico se desarrollaban las culturas polinesias ya dijimos que no son muchos necios que son los necios del poli sino que los pueblos como los pueblos nativos de Hawái los pueblos nativos de Nueva Zelanda los maoríes tienen sus propias interpretaciones de cómo creen o imaginan que surgió el mundo en el caso de los hawaianos asumen que fue creado por la diosa Pele la diosa de los volcanes los volcanes crearon el mundo según los hawaianos en otros lugares del mundo la cosmovisión o la visión del cosmos como surgió los mayas en su interpretación que se describe el Popol Vuh termina afirmando que fueron creados con maíz los hombres fueron creados a partir del maíz por eso algunos dicen que sin maíz no hay país no sin maíz no hay tamales tortillas gorditas placoyos ya va a ser hora de comer entonces apurémonos porque ya estaba hablando de demasiada comida bien hay otra otras ideas planteadas en la región de Mesopotamia está en una helis que describe la épica de Gilgamesh en la cual también se describe como imaginaban en esta región que había surgido el mundo o la naturaleza y algunos pueblos que habitaron la misma región tomaron esas ideas y la hicieron la versión para la televisión la Biblia en la Biblia describe se describe la creación del mundo de maneras sui generis bien y algo y algo que hace el primer humano según ese texto es que nombrar a lo que está alrededor de nombrar a las bestias de la tierra y a las plantas del campo ya hay un principio de clasificación de organización de las cosas bueno el primer texto que formalmente describe la clasificación de cosas fue escrito por Aristóteles y otra vez Aristóteles es muy importante para la civilización a pesar de que se equivocó en la crena libre pero lo que escribió él en su obra las categorías por Aristóteles es el primer texto formal en el que se organiza lo que hay en la actualeza de manera más digamos vacional y es lo que hacen los biólogos o que es la taxonomía que es la clavística la organización en clases de todos los organismos es por eso que entender cómo organizar cosas es muy importante pueden ser objetos seres vivos como les digo se escribe en el libro del Génesis el mismo Aristóteles hizo una clasificación de seres vivos o pueden ser de los mismos números hemos visto diferentes tipos de números finalmente es este concepto es avanzado en el siglo XIX por George Cantor al plantear la teoría de conjuntos ¿qué es un conjunto? la teoría de conjuntos debe escribir qué y cómo son los conjuntos ¿qué es un conjunto? es un grupo de cosas un grupo de cosas que tienen que ocupan la misma categoría tienen características similares por ejemplo podríamos tener un conjunto de pelotas el conjunto de todos los objetos esféricos serían pelotas hoy en día la tierra es una pelota sí, es una pelotota la luna como decía el poeta es una pelotota que al hombre callejón ¿no es así la canción? cuando la luna se pone redonda el hombre callejón y le abre la canción del gato vio correcto podemos decir que es una pelotota son pelototas los cuerpos astronómicos planetas y algunos satélites son pelotas hay algunos que no son pelotas como fogos y deimos satélites de Marte son tienen formables como de patata de papa pero no papa frita no french fries ni ni potato chips no papas sabritas no sino una papa que están así como todas apoyadas entonces podríamos tener el conjunto de los satélites esféricos tipo pelotas los satélites no esféricos podemos tener entonces organizar las cosas en conjuntos y eso es algo que haremos la próxima sesión para eso vamos entonces a hacer una actividad de extra clase no me gusta usar la otra palabra porque son a río tarea mejor vamos a hacer una actividad de extra clase y le hacen el melomón que ustedes quieran si es material que es importante que traigamos para la siguiente sesión porque es con lo que vamos a trabajar la siguiente sesión así como usamos el video o el documental que no vimos aquí sino que lo vieron ustedes afuera y usamos incluso el experimento que sí hicimos por cierto vean si coinciden sus números con estos los que saben del video que tomaron deben salir parecidos a veces no salen idénticos a veces salen parecidos y eso es bueno ¿cuál va a ser la actividad de esta clase? la actividad de esta clase es lo que en biología llamamos un muestreo escojan algún lugar puede ser aquí mismo en la universidad o algún lugar en algún jardín probablemente y hagan un muestreo y registren lo que encuentran en esa parte de la universidad ustedes deciden ¿cuánto? la cantidad la cantidad no de longitud bueno puede ser le llamamos un transecto en línea cuando vamos caminando y vamos viendo que hay en la línea recta en la que estamos caminando es un transecto un muestreo por transecto en línea o por transecto ya implica que es una sola línea o podemos poner una superficie típicamente usamos superficies cuadradas si hacemos un cuadrado a veces le ponemos ahí una cuadrícula la ponemos en el lugar donde vamos a y vemos que hay en ese lugar y registramos la escritura descubierta o desarrollada en el sector también fue fundamental para que llegáramos al día de hoy por eso tenemos que practicar la escritura aunque la letra sea real creo que sería mejor que escribiera yo en escritura uniforme sería más legible que eso ok entonces ustedes deciden si hacen el muestreo por cuadrícula o lo hacen por transecto y vean que hay registren que es lo que hay porque es con lo que vamos a trabajar la próxima clase con esto terminamos la sesión de hoy que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer